Es el kilómetro 24 Sabes vida mía porque yo, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amor y el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Flora encantadora y bella brisa, con tu sonrisa me hace soñar Paso las olas todos los días, todos los años, sufriendo la vidita mía de tus engaños Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Flora encantadora y bella brisa, con tu sonrisa me hace soñar Paso las olas todos los días, todos los años, sufriendo la vidita mía de tus engaños Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor ¡Ay, eso, papá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!